Nada se parece a ti Mi vida se fue con vos Tu figura en sombra está Y mi apetencia de cariño en la ternura De tus manos se marchó ¿Dónde estás, ansiedad? Vamos por caminos separados ¿Dónde estás? Se va mi tristeza en soledad Hoy te busco y no estás Algún día volverás No pensé quererte así Y es tu sonrisa quien me calma un poco el llanto Triste está mi corazón ¿Dónde estás, ansiedad? Vamos por caminos separados ¿Dónde estás? Llevo mi tristeza en soledad ¿Dónde estás, ansiedad? Gracias por ver el video.